Hola, nosotros somos Cosmopelousa y bueno, sí, nos estamos presentando para el Mundial de Bandas 2010. Bueno, Cosmopelousa ya hace 5 años que está tocando, hacemos un post-rock, post-metal, con muchas influencias de stoner rock y con muchas influencias de metal. Cosmopelousa ya hace 5 años que está tocando, ya no soy yo. Nuestro primer disco se llama Incendiario, salió en julio de este año. El primer tema es Motores, que fue el tema designado para que sea nuestro video. El video fue realizado por Julián Alonso, el heavy. Y bueno, son escenas nuestras tocando en vivo, con una mezcla de colores y de intensidad que representan a la canción. Bueno, esto fue Cosmopelousa. Vótenos para seguir en el Mundial de Bandas 2010. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos Mr. White Rock, Gary baterista, Maxi guitarrista. Y estamos acá en Quiero Música, en el Mundial de Bandas, de Banda Soporte. Andando cansado, de tanto andar, transita la vida. En nuestro Averdiscográfico tenemos un EP llamado 5x3 la proyección, una cosa independiente lanzada por la UMI. Y en abril de este año grabamos un simple llamado Demiando, que tiene dos temas a modo de lo que va a ser el futuro disco. Una especie de promoción, un adelanto de lo que va a ser el futuro disco. Si, la verdad que el video contamos con la presencia de un amigo, Ariel de Staltari, que nos dio una mano muy grande, también la dio una participación del Tano Marcielo. Y bueno, se dio una serie de cosas que estuvo buenísimo. La verdad que estábamos re contentos con el video. Bueno, si te gustó la banda, votanos para seguir en el Mundial de Bandas 2010. Láser Rock Te invito a subir al bote del rock. Bueno, con mucha precaución y cierto cagazo también, vamos a subir. Tiene el asiento, suave. A ver. Y después le va para el piso. Ahí va. Ah, bueno, bueno. Yo soy el más torpe de todos, ya todos lo sabemos. Hace la ola. Hace la ola. Listo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? ¿Acá? Por qué te vas, si tengo y todo lo que tengo, ya no le dije, con cuidado. Lo peor que yo pensaba cuando estaba, ¿cómo sigo ahora? Porque yo me hundo todo, después la nota, ¿cómo sigue? Por suerte quedó la mitad, la mitad mojada y la mitad más o menos. Impresionante. El otro día estuvimos viendo imágenes así de cosas, yo en una época andaba con una camarita todo el tiempo tomando cosas, entonces tengo así pinceladas de, qué sé yo, un show en federación. Está toda la grabación de otro de Trabalab, la era de la boludez, qué sé yo, empezamos a mirar con Diego cosas y empezamos a ver todo lo que hicimos y viste, como que te empieza a doler la espalda. Claro, podés creer que haya pasado tantas cosas. Todo esto se hizo de tantos viajes, tantos discos, tantas horas en un estudio, qué sé yo, tantos shows. No sé la cantidad de veces que tocamos en vivo. ¿Cuántas veces tocamos en 38? Y siempre es con las mismas ganas, que eso es lo que te decía al principio, ¿no? Como que no, por un lado cuando ves un poco la historia es un montón, pero cuando la estás viviendo es la primera vez y eso está buenísimo. Y acá me siento y canto y toco. Esta es bueno, cada una debe tener teorías, pasos. Esa fue la guitarra utilizada en la época anterior, hasta 1989. La mesa, todos los organitos que escuchás en los discos de Zoom están hechas con esa guitarra. ¿Y cómo te llegó? ¿Cómo la adquiriste? ¿Fue la compraste en una tienda? ¿Te la recomendaron? ¿Te la pasó un amigo? Estuve meses mirando el módulo y no lo podía usar, porque esto tiene un micrófono especial. Entonces tenía que tener la guitarra para ese módulo. Y un día le pedía a Luis Alberto Espineta, por favor, me prestaba un rato su guitarra para enchufar mi módulo. Y él muy gentilmente me prestó por un tiempito una parecida a esta que tenía, por ver rojo. Y después me pude comprar esta. Bueno, esta tiene una historia particular. ¿De estas otras hay alguna con la que decís, mira, con esta? Ya, a ver. No sé si... Wow. 11 de enero de 1992, Cemento. Esta es la tapa de la canción de la canción. Y todo eso, bueno, al final que... Esta tiene mucha historia. Son las olas esta acá. Tiene mucha historia. Después, y esta, más esta. Y esta es mi primer guitarra. ¿A qué edad? 17 años. ¿Tu viejo o...? No, después mi viejo ayudó a... Este... A que la pudiera terminar de comprar. Listo. Y después la otra es mi historia más reciente. No muy importante todavía. No muy importante. Una que vaya a ser tu hecho. No muy importante. No muy importante. No. No. TeВyan. La verdad. No. No. Levantado. Que esta bien. No. 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 Gracias por ver el video.